Protocolo de la esperanza ¿Quiénes son las personas defensoras? Son aquellas que, individualmente o en asociación con otras, actúan para promover o proteger el respeto a los derechos humanos, el respeto a las libertades fundamentales y todos los derechos. Un entorno favorable para las personas defensoras de derechos humanos también requiere el desarrollo y la aplicación de una política criminal que complemente la política pública más amplia. Dicha política debe exigir a todos los funcionarios públicos pertinentes del sistema de justicia que, activamente, prevengan e investiguen las amenazas. Los estados deben tomar medidas para asegurarse de que cuentan con códigos penales que respondan a la realidad del comportamiento delictivo en un contexto determinado. Los estados deben establecer políticas que guíen los esfuerzos de prevención y aplicación de la ley, incluidas las estrategias de investigación, enjuiciamiento y apoyo a las instituciones que aplican estas obligaciones. Un componente fundamental de un enfoque proactivo para abordar los patrones de amenazas contra las personas defensoras de derechos humanos es la recopilación y el análisis diligentes de datos para comprender los fenómenos delictivos y el diseño de respuestas que se aproximen con precisión a dichos fenómenos. El análisis criminal especializado debe ser proactivo y centrarse en la prevención, la investigación estratégica y el enjuiciamiento. Los estados deben poner en marcha servicios y mecanismos de protección para las víctimas, lo que significa garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas y los testigos y asegurar que puedan elegir con conocimiento de causa las medidas de protección disponibles y otros servicios para ellas, como la asistencia jurídica, tratamiento médico y psicológico, ayudas económicas, entre otros mecanismos. Protocolo de la esperanza. Protocolo para proteger a quienes nos protegen. Protocolo de esperanza para las personas defensoras de los derechos humanos.